Cuando somos presos de nuestras propias pasiones, cuando estamos encadenados a nuestros propios vicios, cuando estamos encadenados a lo que tenemos y poseemos, hermanos, entonces estamos verdaderamente arruinados. Somos presos de nosotros mismos y solamente Cristo puede venir a liberarnos. Hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestra aula virtual de evangelización activa. De las principales enseñanzas de Jesús es el turno de hablar de la libertad que Dios nos ofrece. Pero si hablamos de libertad, ¿de qué somos esclavos? ¿Quién y cómo nos esclaviza? ¿Cómo somos liberados? ¿Y qué frutos vienen de esta libertad? Quédate con nosotros y prepárate para ser libre. ¡Gracias! 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 Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro curso de evangelización. Hemos estado revisando en estos últimos capítulos, hemos visto las enseñanzas de Jesús y la primera de ellas que hemos visto es la enseñanza sobre el amor. Jesús nos ha enseñado sobre el amor, el cual tiene diferentes manifestaciones y también diferentes intensidades y debemos de participar de todas y en el más alto grado de intensidad. Este amor de Dios es el que va dando a toda nuestra vida sentido y fundamento. Pero vamos a ver ahora otra de las grandes enseñanzas de Jesús para todos nosotros y esta se refiere a la libertad. Vamos a ver ahora el tema de la libertad, que esta es la segunda característica que nos hace ser semejantes a Dios. Habíamos dicho ya que cuando Dios nos creó, nos creó a su imagen y semejanza y dos de las características fundamentales de esta semejanza es que somos capaces de amar, no solamente sujetos de amor, como son todas las criaturas que Dios ha creado, sino que también somos capaces de amar. Pero también como Dios, somos hombres y mujeres libres. Dios nos ha creado con libertad. Sin embargo, pues esta libertad la perdimos, la perdimos en el paraíso. Cuando el hombre y la mujer pecaron, en ese momento perdieron su libertad, se convirtieron en hombres y mujeres esclavos. Pero Jesús ha venido para que tengamos vida, para que la tengamos en abundancia a través de su misterio pascual, de su muerte y su resurrección. Y por el envío del Espíritu Santo, nuevamente nos ha constituido en hombres y mujeres libres. Esta libertad se va desarrollando en la medida en que, así como en el amor, decíamos, el amor cuando se pone en contacto con la fuente del amor, crece y se desarrolla. Decíamos aquel ejemplo, recordarás, el ejemplo de aquella olla que se acerca al fuego. Pues entre más la acerquemos, mucho más temperatura alcanzará. Así también en la medida que nos acercamos más a Dios, va creciendo el amor en nuestros corazones. Pues lo mismo ocurre con nosotros en la libertad, en la medida en que nos acercamos a Dios y que su amor se va desarrollando en nosotros, su gracia y su plenitud. En esa medida también se va desarrollando la libertad en todos nosotros. Pero quizás ahorita te estés preguntando, ¿la libertad de qué? ¿De qué soy esclavo? ¿Qué es lo que no me hace ser libre? Si hoy, en el país en el que vivimos, podemos darnos cuenta de que vivimos en un país con libertad, podemos ir y venir y hacer prácticamente todo lo que querramos. Es más, hoy en día estarás de acuerdo conmigo en que gozamos de una extremada libertad que en algunas ocasiones nos lleva incluso pues hasta el libertinaje. Un mal uso de la libertad. Hoy hay libertad de expresión, cualquiera puede decir cualquier cosa en cualquiera de los medios y nadie es capaz de censurarlo o decir nada porque tiene la libertad para hacerlo. Puede ir, puede hacer, puede hacer absolutamente todo lo que él quiera. Somos hombres libres, aparentemente. Sin embargo, la libertad que Dios nos da no tiene que ver con estas libertades, pero las afecta sensiblemente. La libertad que Dios ha traído para nosotros es la libertad del pecado. Dios ha enviado a su Hijo único para que nosotros seamos completamente libres, que tengamos esta libertad, la libertad para poder amar, para poder verdaderamente elegir. Porque aunque ahorita pensamos que estamos haciendo una elección, la verdad es que estamos siendo gobernados por pasiones, por situaciones internas que nos esclavizan y que no permiten que verdaderamente hagamos lo que nosotros queremos y más aún lo que debemos hacer. Si nuestros padres, si nuestros hermanos y nuestros amigos no viven esta libertad, es porque no tienen esta relación con Dios. La libertad nos hace ser hombres y mujeres que pueden dirigir sus pensamientos y sus acciones verdaderamente a su objetivo final, que es ser felices. A veces los matrimonios, las familias, nuestra sociedad, realizan obras que lejos de llevarlos a la felicidad, a la paz y a la alegría, los van sumergiendo en cadenas, en prisiones oscuras que tarde o temprano terminan con la felicidad y terminan aún con la misma sociedad. ¿Y cómo podríamos definir esta libertad? ¿Qué es la libertad? Bueno, pues a lo largo de esta reflexión que yo he hecho sobre el tema de la libertad y viendo cómo Jesús desarrollaba su vida, he llegado a concluir que la verdadera libertad es la capacidad que tiene una persona para poder tener sin retener. Es tener cosas, pero no retenerlas, dejarlas pasar. Tener la capacidad de que las cosas no nos aprisionen, no nos enreden, no nos encadenen. Y no solamente las cosas, las personas, más aún nuestras ideas. El hombre libre es el que tiene ideas, pero que no lo poseen, que tiene cosas, pero no lo atan, que tiene amigos, amigas, que tiene una relación con el mundo y con todo lo que Dios ha creado, pero en plena libertad, nada lo retiene, nada lo manipula. Esta es la verdadera libertad, llegar a tener sin retener. Y Dios, pues es el principal modelo de esta libertad. Dios nos deja ser, Dios nos muestra esta capacidad de tener sin retener en su forma de ser con nosotros. Nosotros somos suyos, pero nos deja ser, nos da la completa libertad para que nosotros hagamos y decidamos nuestra propia vida. Jesús nos ha comprado y somos suyos. Por eso yo quisiera que leyéramos un pedacito de la carta de Pablo a los Corintios en este hermoso capítulo 3. Te invito a ver el capítulo 3, el verso 22. Nos dice San Pablo, Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Todo es de nosotros, pero nosotros somos de Cristo y Él nos deja ser libres. No nos manipula, no nos retiene, nos da la completa libertad. ¿Por qué? Porque Dios es la libertad en perfección, es la libertad por excelencia. Así como ves, esta cita de primera de Corintios nos demuestra que efectivamente todas las cosas son de nosotros. Nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Pero así como Él nos da a nosotros la libertad, así también nosotros tenemos que ser completamente libres y dar la libertad a las cosas, podríamos de esta forma decirlo. Es decir, las cosas no nos pueden retener, no nos deben esclavizar. Podemos tenerlas, son nuestras, Él nos las ha dado, pero nosotros tenemos que soltarlas. Entonces, nuestras manos, nuestras manos, decía San Francisco de Asís, deben de ser simplemente como un canal a través del cual el agua fluye libremente. Cuando nosotros retenemos, empezamos a acumular y la acumulación destruye la vida social, destruye la vida del hombre. Con la libertad que Dios nos ofrece en Cristo, podemos vencer este egoísmo. Porque a la base de todo esto, pues se encuentra nuestro egoísmo. El egoísmo es el que nos hace estar continuamente buscando retener, es el que nos empuja a la acumulación. Quiero más, quiero más, el que tiene un automóvil quiere dos, el que tiene dos quiere tres, el que tiene una casa quiere dos, el que tiene una cuenta de banco de X cantidad la quiere al doble y al triple. Y siempre queremos más, más y más y más. Y llega un momento en que perdemos de vista completamente que hay otras personas que también necesitan de lo que nosotros estamos atesorando, de lo que estamos acumulando. Tenemos lo necesario para vivir, debemos entonces conformarnos con ello. Debemos de tener la capacidad de soltar las cosas que nosotros no estamos en este momento necesitando o ocupando. El egoísmo es la fuente del empobrecimiento de nuestros hermanos. Y va destruyendo nuestra propia vida, porque nos hace cada vez más egoístas, nos encierra en nosotros mismos. Ya no nos permite ver hacia afuera, sino solamente hacia nosotros. Dejamos entonces de ser libres. Y cuando el hombre pierde su libertad, lo ha perdido todo. No hay esclavitud más terrible que la del egoísmo. Porque de los otros tipos de esclavitudes, cuando una persona ha sido esclavizada y tiene un amo que lo sostiene, que lo está continuamente hostigando, pues no faltará quien venga a libertarlo. Pero cuando la libertad se pierde interiormente, cuando somos presos de nuestras propias pasiones, cuando estamos encadenados a nuestros propios vicios, cuando estamos encadenados a lo que tenemos y poseemos, hermanos, entonces estamos verdaderamente arruinados. Somos presos de nosotros mismos y solamente Cristo puede venir a liberarnos. Él ha venido para romper las cadenas del pecado y hacernos personas libres que pueden elegir, que pueden decidir sobre su propia vida y que pueden entonces soltar todo aquello que es un lastre para nuestra vida. Solamente cuando el hombre es capaz de soltar lo que tiene, es entonces capaz de aspirar a los dones mayores. San Pablo, en su carta a los corintios, en el capítulo 13, nos habla precisamente de este don mayor, que es el amor del cual ya hemos hablado. Pero no podemos aspirar a esto, mientras no somos verdaderamente libres. El capítulo 12 de la carta a los corintios, nos presenta una comunidad atrapada, no quizás en los bienes. Estaban atrapados en sus pensamientos. Y había entre ellos egoísmos, había divisiones, había envidias. Porque algunos no tenían el don de ciencia, y otros no tenían el don de hablar en lenguas, y otros no tenían el don de no sé qué. Y todo mundo quería tener todos los dones, todos querían tener todos los dones. Estaban atrapados. Y este estar atrapados provocaba dentro de la comunidad una serie de divisiones y una serie de problemas que los estaba dividiendo y los estaba pulverizando. ¿Qué es lo que hace San Pablo? Les escribe y les dice, hermanos, si yo tuviera el don de lenguas, pero no tengo amor, pues de nada me sirve. Si yo pudiera tener el don de milagros, pero no tengo amor, pues tampoco me sirve. Realmente el amor es un valor supremo. Pero para poder aspirar a este valor, necesito que el Señor me libere. Pablo les escribía diciendo, tienen que ser libres, cada quien tiene su propio don. Unos tienen el don de curar, otros el de hablar en lenguas. En fin, cada uno tenía un don particular. Puedes en tu casa leer este texto de la carta a los corintios, todo el capítulo 12, que nos refiere a esta problemática que ocurría en la comunidad de Corinto. Aspiren, dice al final de su carta, en el versículo 31, dice, aspiren a los bienes mayores. Pero si siempre estamos atrapados en los menores. Y lo más grave es que a veces estamos atrapados en unos valores que son realmente insulsos, como es el dinero. Porque ahorita tenemos, pero y mañana tendremos. Y como no tenemos, entonces peleamos, arrebatamos, buscamos la forma para poderlo tener. No importa que en ello, destruyamos a veces a las personas, hasta aquellas que se quieren. Me ha tocado historias tristísimas de familias que se destruyen completamente por las herencias. Muere el padre, muere la madre. Y esa armonía que existía entre los hermanos se acaba totalmente porque todos quieren todo. Quieren la casa que dejó el padre, quieren el dinero que dejó en el banco, los terrenos, en fin. Sobre todo en las familias en donde hay más bienes, vemos como el egoísmo verdaderamente tiene un poder terrible y va destruyendo esas familias que antes se reunían todas las semanas en torno a la mesa del padre y de la madre, evocando aquel hermosísimo Salmo 123, tu esposa como vid fecunda y tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa, pues se acabó. Se marchitan completamente, los hermanos no se vuelven a ver, no se vuelven a hablar, hay pleitos entre ellos, se meten en juicios, realmente es terrible cómo el egoísmo nos aprisiona. Y una persona presa, hermano, no puede ser feliz. Una persona que pierde su libertad, pierde inmediatamente su felicidad. Y si eso lo decimos de una persona que está presa físicamente, imagínense qué terrible infelicidad se encuentra en el corazón de estas personas que están completamente encadenadas a su egoísmo, a sus placeres, a sus vicios, a sus cosas, a sus criterios, que no les permiten vivir con paz, con serenidad y que siempre se ven atados por todo este tipo de situaciones. Jesús ha venido a liberarnos y es que el demonio nos engaña, nos hace creer que la libertad es poder hacer todo lo que nosotros querramos, que la libertad es poder tener todo lo que nosotros querramos, que la libertad nos lleva a la verdadera felicidad, el demonio nos engaña haciéndonos creer que teniendo más cosas, que aferrándonos a nuestras ideas, que pudiendo disfrutar de todos nuestros apetitos, que dejando completamente en libertad todas nuestras pasiones, seremos felices. Y el resultado siempre es desastroso. Es la gran mentira del demonio. Si recuerdas en el Génesis, vamos a ver cómo el demonio es verdaderamente un mentiroso. Hizo creer a Dan y Eva que comiendo de este fruto podrían ser realmente libres y felices. Y sin embargo, ¿qué ocurrió? Lo sumergió en la esclavitud del pecado. Lo sumergió en la esclavitud de sus pasiones. Dice el texto, y viendo que era rico y bueno para comerse, se lo comieron desobedeciendo a Dios. La verdadera libertad se encuentra en hacer lo que Dios nos pide. Ahí está la verdadera libertad y solamente el hombre libre puede hacer lo que Dios quiere. El otro hará siempre lo que sus pasiones le estén continuamente ordenando. Jesús decía con gran claridad no se puede servir al dinero y a Dios. No podemos tener dos amos, no podemos servir a nuestras pasiones y al mismo tiempo buscar servir a Dios. Uno de los dos es el que va a tener el control sobre nosotros. ¿Y a quién vamos a darle nosotros nuestra libertad? ¿A quién vamos a darle nosotros nuestro consentimiento? Vamos a dárselo a Dios nuestro Señor. Pero para ello tienes que ser libre. El demonio buscará continuamente engañarte y decirte no hombre dale rienda suelta, eres libre, haz lo que te plazca aunque en ello atropelles la voluntad de Dios y con ello atropelles a tus semejantes. Verdaderamente tenemos que enfocar nuevamente nuestra visión en que la verdadera libertad está en obedecer a Dios y esta libertad solamente la podemos alcanzar a través de Cristo. solamente Cristo es capaz de liberarnos de liberarnos de esta gran mentira del demonio del demonio que nos dice que cuando nosotros compartimos nos empobrecemos y por eso la gente no quiere compartir lo tiene completamente engañado y piensa que al compartir la gente se vuelve pobre y entonces no quieren compartir ni un poco de sal no queremos compartir nuestro tiempo no queremos compartir nuestros bienes no queremos compartir ni siquiera la palabra de Dios nos vamos haciendo personas egoístas porque pensamos que esto nos empobrece y esto es un grave error nos envuelve en las redes del egoísmo y así nos roba la libertad y nos encadena vean que el demonio es verdaderamente astuto nos lleva a una prisión interior que no tiene salida ni tiene luz Jesús por el contrario nos enseña a soltar a compartir a dar hay un texto que verdaderamente nos explica prácticamente como al compartir toda nuestra vida se planifica como bendecimos grandemente a los demás y como es a través del compartir como se desarrolla la bendición yo quisiera que abrieras tu biblia en el capítulo 6 de marcos en donde vamos a escuchar una hermosísima historia de como precisamente al compartir es como se da la bendición se fueron pues en la barca ellos solos a un lugar deshabitado pero los vieron alejarse y muchos al reconocerlos fueron allá por tierra desde todos los pueblos llegando incluso antes que ellos al desembarcar vio Jesús una gran multitud sintió compasión de ellos pues eran como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas como se hacía tarde los discípulos se acercaron a decirle el lugar está deshabitado y ya es muy tarde despídelos para que vayan a los poblados y aldeas de los alrededores y se compren algo de comer Jesús le respondió denles ustedes de comer ellos le contestaron de donde vamos a ir a comprar pan para dar de comer a esta multitud esto nos costaría más de doscientos denarios él les preguntó cuántos panes tienen vayan a ver cuando lo averiguaron le dijeron cinco panes y dos peces Jesús mandó que se sentaran todos por grupos sobre la hierba verde y se sentaron por grupos de cien y de cincuenta él tomó entonces los cinco panes y los dos peces levantó los ojos al cielo pronunció la bendición partió los panes y se los fue dando a los discípulos para que los distribuyeran y también repartió los dos peces entre todos comieron todos hasta hartarse y con todo lo que sobró del pan y los pescados llenaron doce canastas los que comieron los panes eran cinco mil hombres unos cuantos peces unos cuantos panes quisiera que enfatizáramos quisiera que pusieras atención en estas palabras de Jesús fíjate en el verso 38 Jesús les pregunta cuántos panes tienen vayan a ver Jesús está hablando de que vayan a buscar entre la comida que ellos utilizan para ellos mismos vayan a ver cuánto nos queda de comida estaría diciendo y entonces bueno van y encuentran pues unos pocos panes y unos pocos peces que seguramente sería la comida el almuerzo de ese día para los doce hay un poco de pan un poco de pescado y bueno pues con eso habrían seguramente pasado el día y Jesús que es lo que les propone hacer denles su comida la reacción natural sería señor pero si les damos estos pocos panes y estos pocos peces nos vamos a quedar sin comer este día tú lo que quieres es que nos quedemos hoy sin comer ves que venimos de esta larga travesía todos igual que ellos estamos hambrientos esto no alcanza para todos por eso te decíamos que necesitaríamos ir a comprar no sé doscientos denarios de pan para darle de comer a esta multitud y tú nos estás pidiendo que regalemos nuestra propia comida y Jesús dice sí precisamente vamos a compartir lo poquito que tenemos los discípulos que están aprendiendo a hacer la voluntad de Jesús que están aprendiendo a confiar en que hay que hacer lo que el maestro dice pues bueno pues hacen lo que él les pidió y entonces les dice bueno ahora hagan que se sienten todos y que se acomoden en pequeños grupos y dice que así lo hicieron y entonces Jesús bendice la comida y empieza a darse una multiplicación y salen de aquella canasta panes y panes y panes y panes y más panes y más panes y más peces y más peces y más peces que los que comieron nos dice el texto eran cinco mil hombres por eso decían que pues ni doscientos denarios que es una fortuna hubieran alcanzado para darles de comer un pedazo de pan cinco mil hombres sin contar a las mujeres y los niños era aquello era una muchedumbre unos cuantos panes y unos cuantos peces si unos cuantos panes y unos cuantos peces que Dios bendice y que es lo que bendijo principalmente bendijo la generosidad de los apóstoles que se deshacen de su comida que tienen para comer pero no la retienen son capaces de compartirla con esta muchedumbre que está igual de hambriento que ellos esta muchedumbre que incluso tiene que regresar a sus caseríos que no sabemos de donde hayan venido porque incluso según nos narra el texto habían cruzado todo el lago por una de sus orillas así que pues estarían más hambrientos más lejanos y bueno pues hay que darles de comer no los podemos despedir así dice Jesús se nos van a desfallecer en el camino denles de comer señor no tenemos como no ahí tenemos de lo nuestro sí pero solamente son unos cuantos panes y unos cuantos peces es la cena de esta noche señor tráiganlo vamos a compartirlos y fue tan abundante que no solamente todos comieron sino que nos dice que llenaron doce canastos ciertamente el número doce es un número teológico dentro de la biblia que quiere decir que había suficiente para todo el pueblo con lo que recogieron le podían haber vuelto a dar de comer a toda esa muchedumbre fue una cantidad de pan y una cantidad de pescado que pues era realmente sorprendente y esto es lo que pasa cuando nosotros hacemos las dos acciones que Jesús hizo primera compartir tener el deseo interno de compartir de dar de lo mío de lo poco que tenemos quien puede decir que le sobran las cosas compartir nuestro automóvil compartir nuestra comida compartir nuestros vestidos compartir nuestro tiempo a quien le sobra hoy el tiempo compartir ese poquito de tiempo ese poco de comida esto que nosotros tenemos ponerlo al servicio de todos los demás que nazca de nuestro corazón esa solidaridad con nuestros hermanos y la segunda acción que hace Jesús es bendecir Jesús bendice la comida y le pide al Señor que la multiplique y así nos enseñó el Señor a rezar nos dijo danos hoy nuestro pan de cada día y en esta oración del Padre nuestro cada vez que nosotros la estamos recitando estamos bendiciendo el pan que Dios nos da y estamos pidiendo para que haya pan en todas las mesas pero solamente habrá pan en todas las mesas cuando nosotros salgamos de nuestro egoísmo cuando aprendamos a compartir lo que nosotros tenemos cuando esta bendición se pueda llevar a la práctica en un desprendimiento de todas nuestras cosas de nuestros pensamientos para que no estemos atados a nuestro egoísmo primero yo y luego yo y al último si hay oportunidad también yo así decía mi abuelita tenía otro refrán que es muy común los refranes se van haciendo pues porque la gente los vive los usa y hay un refrán que dice primero mis dientes y luego mis parientes verdad a ver muchachitos cuántos panes tenemos tenemos solamente unos cuantos panes y pescados pues menos dice bueno vamos a comer nosotros y si sobra les damos a los demás cinco panes y dos pescados pues no hubieran alcanzado para nada apenas para que los apóstoles comieran un pequeño pedazo de pan medio pedazo de pan y ni eso eran doce más jesús y dos peces y no pensemos que eran peces grandes peces digamos regulares era un bocado lo que iban a comer y resulta que si no hubieran compartido hubieran apenas tenido un pequeño bocado en la noche ahora les sobraron doce canastas todos y pues obviamente comieron también los discípulos los discípulos comieron también hasta hartarse gran enseñanza de jesús hermanos hay que compartir vieron lo que se puede hacer con unos cuantos panes y unos cuantos peces cuando nosotros los ponemos a disposición de nuestra comunidad vieron cuánta bendición hay cuando nosotros invocamos el nombre de dios y viendo con misericordia a la gente que está necesitada compartimos lo nuestro han entendido claro que lo entendieron lo entendieron perfectamente bien el libro de los hechos de los apóstoles nos presenta esta realidad lo habían entendido perfectamente bien escucha lo que dice el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 2 del versículo 44 nos dice todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común vendían sus posiciones y haciendas y las distribuían entre todos según las necesidades de cada uno claro que pedro había entendido perfectamente claro que los apóstoles habían entendido esa tremenda enseñanza de la multiplicación de los panes y de los peces y ahora la empezaban a vivir en la comunidad y se daban cuenta se daban cuenta que efectivamente en la medida en que compartían a nadie le faltaba nada hay otro texto un poquito más adelante en el capítulo 4 en donde nos refiere exactamente lo mismo una comunidad que va creciendo que se va desarrollando que es todavía más grande en el capítulo 4 en los versos 32 y siguientes dice lo siguiente escucha en el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo y nadie consideraba como propio nada de lo que poseía sino que lo tenían en común todas las cosas no consideraban nada como propio todo es de todos y al ser todo de todos todos tenían todo para tener una vida plena una vida en paz tenían me gusta mucho si te fijas el inicio del versículo el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo todos tenían el mismo pensamiento ese pensamiento de que cuando reparto cuando comparto soy libre y esta libertad de mi corazón bendice a mis hermanos y me bendice a mí si los apóstoles en aquel pasaje de la multiplicación de los panes y de los peces dan rienda a su egoísmo y dicen no pues de lo nuestro no vamos a repartir entonces habían comido simplemente un mendrugo de pan esa noche y un poco de pez en cambio compartieron y la bendición no solamente fue para todos los demás sino para ellos mismos la bendición la recibimos también nosotros mismos las bendiciones al compartir no solamente son para nuestros hermanos las bendiciones son también para nosotros y mira lo que dice el texto como continúa el texto quisiera que en tu biblia nos sigas acompañando dice en el versículo 33 por su parte los apóstoles daban testimonio con mucha fortaleza de la resurrección de Jesús y todos gozaban de gran estima no había entre ellos necesitados subraya esto no había entre ellos necesitados porque todos los que tenían bienes o casas los vendían y llevaban el precio de lo vendido lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según sus necesidades podemos ver en este texto como esta libertad bendecía grandemente a la comunidad el texto del versículo 34 al su inicio también vale la pena tenerlo subrayado no había entre ellos necesitados imaginen un mundo así un mundo en donde ya no se te acercara esa niña ese niño esa persona que está hambrienta se acerca a tu automóvil se acerca junto a ti cuando vas por la calle para decirte deme una caridad no existirían estas personas existen porque somos egoístas y no dejamos que los bienes fluyan con libertad cuando nosotros compartimos en ese momento somos libres del egoísmo podemos desprendernos con sencillez con simplicidad de todo lo que tenemos el mejor ejemplo lo encontramos en san francisco san francisco tiene una frase que desde que la leí ha impactado fuertemente mi corazón tengo pocas cosas decía el santo y las pocas que tengo las necesito poco vivía en una libertad plena perfecta en una perfecta armonía con dios con todos sus semejantes y con toda la creación san francisco podemos decir que es el hombre perfectamente libre porque es aquel que ha se ha desprendido completamente de todo de su padre de su apellido de sus riquezas de sus pensamientos hay un libro muy interesante de el padre leclerc que se llama la sabiduría de un pobre francisco en su última etapa cuando ya no tenía nada aparentemente entra en la crisis más profunda de su existencia tenía ahora que ser libre de sus propios pensamientos dejar que la obra fuera no como él la pensaba sino como dios la quería poder aceptar que dios para él tenía un proyecto de pobreza y de miseria un proyecto de libertad sine qua non pero que la comunidad franciscana debía de seguir un camino diferente y esto metió a francisco en una de las crisis más profundas de la existencia humana permitirle a dios ser completamente dios en él la pobreza total sin bienes sin pensamiento propio ahora todo era de dios y él era completamente libre ahora él era completamente de dios y todo lo que existía ahora le pertenecía pero en una total libertad los franciscanos deberían de seguir su camino según dios lo había pensado hombres y las criaturas debían de permanecer en esta libertad él era ahora el hombre pleno el hombre totalmente libre para ser completamente la voluntad de dios jesús con su ejemplo nos ha enseñado a compartirlo todo él es el hombre esencialmente libre es tan libre que incluso nos da hasta su propia vida que es lo que más cuidamos que es lo que más retenemos bueno pues jesús nos muestra esta gran libertad que él tiene si ves en tu biblia el capítulo 10 del evangelio de san juan jesús declara esta libertad en su vida a partir del versículo 17 jesús dice lo siguiente el padre me ama porque yo doy mi vida para recuperarla de nuevo nadie tiene poder para quitarme la yo soy quien la doy libremente por mi propia voluntad yo tengo poder para darla y para recuperarla de nuevo esta es la misión que recibí de mi padre es mía nadie me la quita pues pensamos que a jesús le quitaron la vida y no él la dio él podía haberse escapado esa noche en getsemaní él sabía que iban a venir a prenderlo él sabía ya de la traición de judas así que simplemente era cambiar de lugar en vez de irse al huerto a orar como lo hacía de costumbre que era lo que judas había o se hubiera ido a otra parte o se hubiera quedado ahí en la casa donde estaba cenando hubieran llegado de los soldados no se hubieran encontrado con nadie a la mañana siguiente muy tempranito hubiera salido nuevamente en camino hacia la parte norte de israel allá en galilea donde era querido donde era respetado y jesús se hubiera salvado él entrega su vida él entrega su vida porque es una persona libre y por eso tiene la capacidad de dar su vida hasta donde llega esta libertad pues hasta poderse entregar completamente como lo comentaba hace un momento de francisco dios tiene un proyecto para mis franciscanos pues bendito sea dios no es el que yo pensé no es el que yo quisiera no van a vivir esta pobreza extrema que yo entiendo que debemos de vivir pero ahora entiendo que esta pobreza extrema es lo que dios ha querido para mí pero para ellos dios tiene otro proyecto y los deja en libertad lo suelta suelta sus pensamientos que lo martirizaban que lo hacían ser una persona terriblemente soberbia si lo podemos decir así en este libro del padre leclerc vemos como de una manera muy sutil trataba muy mal a los franciscanos que no pensaban como él un hombre santísimo un hombre que vivía la pobreza radical un hombre que tenía una comunión con dios inmensa un hombre que ya había recibido incluso los estigmas para este momento y sin embargo todavía atrapado por sus pensamientos egoístas de cómo debía de ser la orden franciscana jesús nos muestra entonces que la libertad debe de llegar incluso hasta poder dar la propia vida es muy hermoso como jesús nos muestra esta libertad no solamente dándonos su vida sino nos invita a desprendernos incluso de los valores más importantes más preciados de nosotros nuestra familia jesús nos entrega a su madre es una muestra más de libertad de generosidad en el capítulo 19 del evangelio de san juan en el versículo 27 vemos esa maravillosa escena en la que jesús nos entrega a su santísima madre en ella es en donde nosotros encontramos este consuelo y jesús se deshace de ella se la da a su apóstol amado hasta lo más cercano lo más íntimo jesús no lo dio absolutamente todo y porque es capaz de darlo así porque es libre por eso no sufre en dar al contrario se goza en dar la sagrada escritura nos dice que hay más alegría en dar que en recibir y en la medida en que nosotros lo vamos practicando vamos descubriendo que efectivamente así es esta libertad nos hace valorar adecuadamente todo lo que tenemos jerarquizar toda nuestra vida nuestra familia trabajo los bienes todo empieza a tener un orden en nuestra vida porque no estamos atados a nada y entonces eso nos permite darle orden cuando yo tengo al principio lo más importante es el dinero y voy a trabajar solamente por esto pues no me permite ver que arriba de esto está mi familia y no me permite ver que arriba de mi familia está Dios cuando yo soy libre puedo ordenar las cosas con un orden adecuado la carta a los filipenses en el capítulo 3 en el verso 8 San Pablo nos dice que él puede precisamente escoger lo más perfecto vamos a ver lo que nos dice este hombre liberado por Cristo dice el apóstol más aún pienso incluso que nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo Jesús mi señor por él he sacrificado todas las cosas y todo lo tengo por basura con tal de ganar Cristo todo ha tomado su orden primero Cristo y luego todo lo demás y comparado con Cristo todo lo demás él ya lo considera basura un apóstol dedicado solamente a la predicación pero bueno aquí lo ideal es que nosotros pudiéramos jerarquizar perfectamente Cristo mi familia mi trabajo mis parientes mis amigos y bueno todo lo demás no estoy atado a absolutamente nada y es cuando ya no estoy así cuando ya no estoy amarrado a nada entonces ya no empiezo a acumular cosas decía san basilio todo lo que te sobra no es tuyo le pertenece a otra persona todo lo que te sobra pantalones zapatos comida dinero todo lo que te sobra no es tuyo porque Dios ha creado todo para todos Jesús en el capítulo 6 de el evangelio de Mateo los versos 19 al 21 cuando está hablando del tema de la riqueza de la pobreza y de la dependencia a Dios nos dicen no amontonen tesores en esta tierra donde la polilla y la herrumbre echan a perder las cosas y donde los ladrones perforan los muros y roban amontonen mejor tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre echan a perder las cosas y donde los ladrones no perforan los muros ni roban porque donde está tu tesoro ahí está también tu corazón no atesorar que necesitas dos automóviles bueno pues ten dos automóviles necesito dos casas muy bien ten dos casas pero no tres necesito no sé qué cantidad en el banco para asegurar mi vejer muy bien pero no más no acumules porque la acumulación va llenando de egoísmo nuestro corazón y cada vez lo va aprisionando de una manera más fuerte las cosas llegan a encadenarnos y no nos dejan hacer la voluntad de Dios se convierten en dioses tiranos que destruyen nuestra vida San Lucas en el capítulo 18 en el verso 17 al 23 nos previene Jesús sobre este tema un hombre importante le preguntó a Jesús maestro bueno que debo hacer para herdar la vida eterna Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? solo Dios es bueno ya conoces los mandamientos no cometerás adulterio no matarás no robarás no darás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre él respondió todo esto lo he cumplido desde joven al oír esto Jesús le dijo aún te falta una cosa vende todo lo que tienes repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en los cielos luego ven y sígueme pero él al oír esto se entristeció porque era muy rico Jesús viendo que se entristecía le dijo que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas es que la riqueza nos aprisiona y no es que el dinero sea malo es que el dinero va creando lazos en torno a nuestro cuello en torno a nuestra vida nuestras familias y nos hacen presos que no podemos ser libres este muchacho no era malo este muchacho quería seguir a Jesús este muchacho había cumplido toda la ley pero no era un muchacho libre era un muchacho que estaba atado a sus riquezas y tú y yo estamos atados a tantas cosas pregúntate ahora a qué estoy atado yo qué es lo que no podría yo dejar en este momento qué es lo que me está en este momento aferrando serán mis riquezas serán mis pensamientos como lo comentaba hace un momento de San Francisco será alguna persona que es la que no me está dejando seguir al Señor qué es lo que está atando mi vida y que no me permite hacer la voluntad de Dios y seguir el camino del Evangelio cuando nosotros descubrimos qué es lo que nos ata podemos empezar a trabajar en ello podemos pedirle al Señor desátame libérame quiero ser plenamente libre para poder seguirte y poder hacer tu voluntad el dinero el poder y el placer son las tres grandes debilidades del hombre que lo atan y lo amarran hay gentes que están atados por el dinero pero hay otros que están atados por el placer hay otros que están atados por el poder y cualquier atadura terminará destruyendo nuestra vida y la vida de los demás así como veíamos en el pasaje de los peces y de los panes como al compartir se bendice toda la gente disfruta de un beneficio material económico así también cuando nosotros retenemos cuando nosotros somos egoístas cuando estamos poseídos por el placer por el poder o por el tener en vez de ser un beneficio para nuestra sociedad para nuestra comunidad nos convertimos en una maldición para nuestra comunidad en vez de bendecirlos somos el instrumento a través de los cuales se va destruyendo nuestras sociedades empezando de nuestra familia y terminando por nuestra sociedad civil cuando nos quedamos encadenados nos roban la felicidad nos quitan lo más esencial de nuestro de nuestro ser esta semejanza con Dios de ser libres desaparece y empezamos a ser como los demás animales simplemente egoístas buscando solamente nuestro propio provecho Dios ha querido que todo sea de nosotros como lo escuchamos en la carta a los corintios pero este ser de nosotros nos convierte en administradores desde que Dios creó el mundo cuando les dijo miren les doy todo esto sometanlo administrenlo no somos poseedores de las cosas Dios es el único dueño de todo nosotros somos simplemente sus administradores podemos tenerlo todo automóviles casas dinero poder placer pero hay que administrarlo adecuadamente todo es nuestro hay que administrarlo adecuadamente hay que hacerlo progresar porque el conformismo también es un pecado o sea decir bueno pues aquí yo estoy muy bien y ya di todo y ahora me voy a quedar aquí para que otro me mantenga no si a ti te ha dado cualidades para crecer y desarrollar pues tienes que ponerlas al servicio recuerda lo que nos comentaba Jesús en el evangelio de Mateo en el capítulo 25 en el verso 14 al 30 nos narra a esta parábola en donde un rey le da a cada uno dependiendo de sus capacidades a uno le da cinco talentos a otro le da tres y a otro le da uno y cada uno lo pone a trabajar los primeros dos y de regreso uno le regresa cinco y ya tiene diez el otro le regresa otros tres y ya tiene seis pero al que le había dado uno no hizo nada fue y lo enterró y Jesús se enoja terriblemente siervo malo y perezoso por qué no has puesto a trabajar mi dinero nosotros como administradores a cada uno nos ha dado una serie de carismas de cualidades que tenemos que poner a trabajar imagínense si los empresarios que han recibido dones especiales para poder desarrollar las industrias dijeran no pues yo ya tengo lo mío como tristemente a veces pasa ya esta empresita me da suficiente para vivir a mí y a mis nietos y a mis hijos oye por qué no pones otra no no mucho problema para qué mejor así me voy a quedar y con eso priva a otras personas de tener un empleo de poder tener riqueza no comparte no distribuye no es un buen administrador la holgazanería como lo dice san pablo en su carta a los tesalonicenses segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 3 en el versículo 6 al 12 es un gran pecado mira lo que nos dice san pablo en tu biblia acompáñanos dice el texto finalmente hermanos en nombre de jesucristo el señor les mandamos que se aparten de todo aquel que vive ociosamente y no se porte según la enseñanza que nosotros hemos recibido conocen perfectamente el ejemplo que les hemos dado porque no hemos vivido ociosamente entre ustedes ni hemos comido de balde el pan de otros al contrario hemos trabajado con esfuerzo y fatiga día y noche para no ser una carga para ninguno de ustedes y no por tener derecho a eso pero quisimos darles ejemplo para que nos imitaran porque cuando estábamos con ustedes les dábamos esta norma el que no quiera trabajar que no coma pues bien tenemos noticias de que algunos de ustedes viven ociosamente pero metiéndose en todo a esos individuos les mandamos y les exhortamos en jesucristo el señor a que trabajen en paz y ganen el sustento para comer su pan la ociosidad es un pecado necesitamos poner a trabajar los dones los talentos que dios nos ha dado porque todo es nuestro pero necesitamos hacerlo crecer necesitamos multiplicarlo para que alcance para más hermanos la multiplicación viene no solamente de una forma milagrosa misteriosa sino viene a través de este compartir de nuestra vida a través de compartir nuestros dones nuestros talentos y ponerlos al servicio del señor para beneficio de toda nuestra comunidad al final que tenemos una tremenda libertad interior todo esto nos lleva a lo que se llama a lo que se llama la pureza de corazón la pureza de corazón que es tener la capacidad de vivir libremente en este mundo de disfrutar a la esposa a los hijos a los padres mi automóvil lo poco lo mucho que he podido tener y que dios me ha dado con lo que él me ha bendecido una libertad que nos permite ser realmente felices porque a esto vinimos vinimos a ser felices pero el egoísmo nos esclaviza y a veces hermanos la gente no es feliz porque como el águila que siendo un animal inmenso que tiene unas alas fuertísimas y poderosas si nosotros atamos un pequeño hilito a una pata del águila el águila cuando trata de despegar cuando da ese brinco para despegar sentirá en su pata que está atada y aún teniendo en su pata la fuerza para poder romper ese hilo y las fuerzas para poder levantar el vuelo no se levanta porque está atado a un hilito hay mucha gente que estamos atados a pequeños hilitos que no nos permiten ser plenamente felices solamente quien es completamente libre podrá experimentar la felicidad y la paz que dios nos ofrece por eso te invito a que no abandones la vida del sol que no abandones tus sacramentos tu oración la palabra de dios que te mantengas cada día en una comunión más plena con el único que puede liberarte así como el único que puede darnos amor es dios porque él es la fuente del amor así el único liberador que tenemos es cristo y en la medida en que él es tu señor él es tu libertador en esa medida irás viendo cómo se van rompiendo todas las cadenas y después todos los pequeños silitos que no nos permiten ser plenamente libres que el señor te bendiga y te concede esta libertad nos vemos en nuestra próxima reunión que dios te bendiga que la virgen te acompañe después de haber descubierto las posibilidades que esta libertad nos ofrece vayamos a nuestra tarea de hoy la tarea de esta sesión consiste en revisar el grado de libertad que tengo con respecto a los valores más importantes de mi persona sobre todo los materiales leyendo el pasaje del joven rico qué cosas no estaría yo dispuesto a dejar apunta y subraya en tu biblia las citas que vimos hoy contesta el siguiente cuestionario cuál es la peor esclavitud a la que puede verse sujeto un hombre por qué cómo puedo salir de ella en qué consiste la libertad a quién pertenece todo cuanto ha sido creado y nosotros qué cita lo dice el egoísmo es la peor forma de esclavitud por qué en qué se encuentra la plena libertad menciona algunas citas que nos dan testimonio de lo anterior haz una lista de las cosas o personas que tú consideras más importantes en tu vida los valores que tienes en tu vida por qué se entristeció Jesús con el joven rico es que son malas las riquezas es bueno el conformismo por qué cómo definirías la envidia revisa qué tanta pureza de corazón tienes actualmente gracias por continuar con nosotros la siguiente enseñanza de Jesús nos llevará a tener una relación más estrecha con Dios la oración te esperamos de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús Gracias.